Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. En la Ruta de las Flores. Visitar nuestros pueblos mágicos siempre será una excelente opción turística en nuestro país. Y ahora vamos a recorrer una de las rutas más conocidas y sobresalientes de todo El Salvador. Vámonos a la Ruta de las Flores, ya que pronto se va a celebrar el Festival de los Farolitos en Concepción de Ataco. La primera parada obligatoria es en el kilómetro 94 de la carretera hacia Ataco, en la cordillera de Apaneca, para degustar un sabroso platillo con sabor criollo, en Entre Nubes Café, en el área de restaurante o al aire libre. Aquí también te ofrecen un exquisito café de altura. Es la combinación perfecta, sabor delicioso y la frescura que te envuelve en sus amplios y hermosos jardines. En Entre Nubes Café, puedes disfrutar de vistas hermosas mientras caminas por sus senderos, en medio de sus cafetales, hasta llegar a sus miradores turísticos. Continuemos con el recorrido y visitemos la turística ciudad de Concepción de Ataco, donde además de su belleza arquitectónica, resalta por la gran variedad de opciones que tiene para recibir a los turistas. Como Veracá Hotel y Restaurante, que nos recibe con sus preciosos murales. Es un lugar mágico e inolvidable, por sus colores llamativos y modernos espacios, que harán de tu estadía algo placentero. Veracá ofrece a sus visitantes un ambiente familiar, donde puedes visitar sus manantiales, naturaleza y al mismo tiempo juegos extremos. Y por supuesto, probar su sabrosa gastronomía. Otra opción para que te hospedes en Ataco es el Hotel La Casa de Dulce, con un concepto diferente e innovador, pues tu habitación y las instalaciones están construidas con contenedores marítimos. Por fuera luce así, pero por dentro, esto es lo que vas a disfrutar. Sus habitaciones son exclusivas y cómodas, y su servicio de atención al cliente es especial, pues también tienen servicio de restaurante, café y bar. En el hotel están listos para recibirte con toda tu familia, pues sus espacios y servicios son muy amplios. Recuerda que el Hotel La Casa de Dulce está ubicado en el centro de Concepción de Ataco. Mientras recorremos las calles empedradas de Ataco, llegamos hasta el Hostal Los Portones de Ataco. Otra excelente opción por si deseas hospedarte en un ambiente íntimo y tranquilo. Este bonito lugar está ubicado en la segunda avenida sur del barrio El Calvario. Tiene detalles especiales como sus murales, áreas de descanso y una gran diversidad de platillos, iniciando desde el desayuno y por supuesto sus almuerzos. También puedes disfrutar de todo el proceso del café. En los portones de Ataco son expertos y cada taza de café que te ofrecen es con mucho amor, acompañado de un delicioso postre. Las habitaciones de los portones de Ataco son muy especiales y acogedoras, con modernos y finos acabados, todo para tu comodidad. Para que agregues a tu visita por Ataco mucha diversión y entretenimiento, ven a conocer Paintball y Plaza La Jungla. Sus instalaciones son al aire libre, con el clima fresco que caracteriza al municipio. La Jungla está conformado por varios emprendedores, con el único objetivo de ofrecer lo mejor a los turistas. Con sus juegos extremos, tours en medio de la montaña, senderismo, miradores y una gran oferta gastronómica especializada en complacer todo tipo de paladar. Espero que hayas disfrutado y que tomes nota de todas estas opciones turísticas, gastronómicas y de los mejores hoteles en la Ruta de las Flores. Por si vas a visitar Concepción de Ataco próximamente, ya sabes dónde hospedarte. Cada fin de semana te mostramos un destino diferente. Somos tu guía turística a través de Canal 21 para mostrarte lo mejor de nuestro país. Acompáñanos por un viaje impresionante, por los 14 departamentos.